Estaban guapísimas las batallas aquí, soy muy pesado, cada vez que sale algo, pero es que esta época para mí es insuperable, bro. Vamos a ver un último vídeo, que este vídeo no lo quiero ver porque me da un poco de miedo, porque es repasando un poco cosas, cosas históricas, y se llama humillaciones que nunca olvidarán. La rima que les perseguirá en su cabeza hasta el final de los días, un claro ejemplo total de William E. También, así que... Me da un poco de miedo esto, eh, me da un poco de miedo porque va a salir chute haciendo pipi, pero bueno, como ya es el último vídeo, pues vamos a... Haciendo un trotecito, porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito, a eso le llamas muerte cuando yo río... Cuando salen cosas así clásicas, tío, me entran ganas de llorar, eh. Los pines del quinto le gané al campeón argentino. Al campeón argentino te salió muy mal. Vicampeón argentino y campeón mundial. Desde cuenta que le falta el respeto. Se toma el tecito el nene cheto. Están guapísimas las batallas aquí, eh. Soy muy pesado, eh. Cada vez que sale algo, pero es que esta época para mí es insuperable, bro. Por eso yo te drogo como el full ball, lo pilla, yo no soy lolito, soy lolito Fernández con el teclado en la mano. Eres lolito con el teclado en la mano, pero va de rapear y rapeando no es bacano. El estilo que me sueltas, perra, no es improvisado. Si se me pira la tuerca, tú terminas enterrado. Se me pira la tuerca y yo se quedo enterrado, porque siempre yo le gano cuando yo le hago freestyle. Que me hable de tuerca a este jodido Grey, no menciones la tuerca en frente de Frankenstein. La tuerca en frente de Frankenstein, el crack, el gran sensei, el rap que veis, fumar la par per heiser, eres un tonto aparte gay, por eso el venez lo reparte y ya después te parten seis, eh. Madre mía, bro. Mira el cabo, el cabo es ardía sonriente, ardía Joker, eh. Sí que te parten seis, el crack le veis, era mi... Yo estaba ahí, estaba... No sé por qué tenía esa cara tan... Tan... Sin expresión. Pero vos no tenés talento, por eso cuando rapeo yo te mato en el evento. Decime que se siente que no tengas progreso y que ser discapacitado es lo que eleve tu verso. Yo no soy discapacitado, soy capacitado para ser civiles y matar a los tarados. Obviamente que yo soy capacitado y si en todo en todo me siento reparado. Pero eso no es verdad. Qué grande el hurco, bro. Mira, va con una motillo, bro, el hurco. Hijos de la anarquía, tío. Cuando vienes a Ecuador te agradezco mucho. Aquí dice Dagran, cuando me inviten me encantaría ir a Ecuador, claro que sí. Tengo familia además ecuatoriana, así que me fliparía. No tienes ni calidad, por eso en tu vida tendrás honestidad. Preferiste una copa antes que una amistad. Última. Payaso, contigo yo no hago caso. Échale contra que el amor verdadero. Te enamoraste de la primera que te vio gastar el dinero. Ojo que volvemos, que William, cuando se haga dos vídeos más o menos seguidos, ya lo vimos en anteriores ediciones. Suele reciclar, está reciclando, ¿eh? Está reciclando, ¿eh? No es amor verdadero y la hija de puta te cambió por tu compañero. Tienes que entender que yo no soy un tipo posesivo, que me siento muy bien con tenerlo de amigo, porque me siento mejor con mi contenido. En la buena estuvo con ella, en la mala estuvo conmigo. ¡Aquí de la puta! ¡Aquí de la puta! ¡Aquí de la puta! ¡Sí puedo con mi free! ¡Y estos dos que dicen los putos y se van a morir! ¡Vamos! ¡Yo sí puedo con mi free! ¡Pero hazte un cara a cara que no puedes competir! Última. Esta ya no van a ser cuatro, te regalo dos, voy a festejar mi campeonato. ¡Se acabó! Y levanta la goba, es que es el mejor, bro, es que se la suda la polla. ¡Go! Mau el asesino, la verdadera cabra. ¡Se acabó! El cacho siempre está metiendo a los fregados, ¿eh? ¡Ay, es tu madre la que te cuso parir! ¡Pero con esa yo te voy a maldecir! ¡No vi avalancha! ¡Pero vi blanco en tu nariz! ¡Se se olvidó por el famoso y por la pose! ¡Dale! ¡Evitar la verdad y el roce! ¡Bendita tu mamá, puto tú! ¡Poser por decirle puta a una ruca que no conoce! ¡No se te quedó loco! ¡Las caras! ¡Juan, grabe en las caras! ¡Grabe en las caras! ¡Almen Richie! Te quito, corona, el trono, el cetro, te cojo y bye bye diría Petro ¿Quién coño es Petro, bro? Quiero saber quién coño es Petro hace tiempo ¿Te asustan los espectros? Participaste y te sacaron Esto es increíble Entonces se inventaron Que la gente vote Y ahí lo eliminaron Entonces se inventaron Que compitan los segundos Y batallaron Y Ahí también lo eliminaron Que vaya por los que al final no viajaron Y Ahí también lo eliminaron ¡No! ¡No la lograron! Por más que lo... Y solo vamos a... ¡Tres, dos, cuatro! Ahí también lo eliminaron Y me cause estrés ¡Yo lo maté de otra vez! Se cambió de Niwera a Bihai ¿Qué nombre vas a poner después? Ok El que quiera a la gente ¿Qué? El que pidan los oyentes ¿Qué? Para que lo se... Me gustaría que hiciera una votación Para... 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 Cambiarse el nombre Y que gane uno así rollo Como los que ponéis por aquí Para tocar los cojones Tipo Kerry Copito Mierda así Sería increíble, bro Para que yo soy el futuro Y tú el presente ¡Sí! Es verdad Soy Bihai o Niwera Soy el suplente ¡Sí! Tengo el talento suficiente Para hacerme carrera En dos nombres diferentes ¡Raaaaaah! Hijo de perry mongolo ¡Aaah! ¡Pepe! Parado y sin polo ¡Ush! Yo no saco ventaja Ese no es mi protocolo ¡Raaaaa! ¿Cómo voy a matar a alguien Que ya se han matado solo? ¡Raaaaaah! ¡Raaaaaah! Lo dice Juan Carlos Rondón Me estoy dando una cátedra ¿Eh? Que no se me entiende Que no se me entiende ¡No! Que no se me entiende ¡No! ¡No! Quiero que escuche muy bien Los ritmos que te tiro Cada vez que te lo rimo Tengo la sangre caliente Que mi doblente modice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente ¡Raaaaaah! ¿Sabe que me cogo rimo? Te aseguro que yo no paso Cada vez que me cogo con la rima Se agresiva Te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla de fiesta vietnamita El noato Pero después soy yo El que lo copia papo Todo lo que diga Sabe lo que pasa Sabe que yo tengo contenido Sabe que me cogo la palabra Y lo reviento Las manos arriba Pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan Que tengo talento ¡Raaaaaah! ¡Es lo que pasó! Aquí estaba enchufado Cacha, ¿eh? ¡Buenas épocas! No lo quiero decir Porque cada vez que me sale algo antiguo Lo digo Y ya tampoco me quiero poner Con un abuelo, bro Pero sí Época dorada ¡Es lo que pasa! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Te entompaste! Pero a la fe Peor pesadilla Cuando me dice que a mí me ganan Le dejo las cosas claras Y le perforo la costilla El trapero dice que brilla Pero cuando rima Contra mí queda a la orilla Dice que es muy bueno Y que es como una maravilla Yo no soy el trueno Pero a vos Te di vuelta a la tortilla ¿Sabes lo que pasa? Que le queda la memoria Quiero las manos arriba Te pego con el ritmo Que da la memoria A ver, guachín Cerraga el orto Quebrado Y G5 Lo reconozco Borra Que ha zarpado Queré llegar acá Si le está apadrinado Entonces te comento Que está del lado equivocado Nacho es el que está equivocado Que para argumentar me dice Que estoy en el lado equivocado Acá no hay lado bueno Porque tampoco hay lado malo El problema será el tuyo Que caes mal en todos lados ¡Vaya protocolo! ¿Por qué te peinas así? Estoy loco del coco, ¿bobo? Parece de Juego de Tronos O Sergio Ramos en la gala Del Balón de Oro ¡Ay! No lo puedo entender Yo me río de ella Porque no tiene ni pel No me tocaba Sara Qué gracia como rape aquí el Chevy Parece una cigüeña caminando Grande, por el Molusco Porque me encuentro con el quinto Patrick Boyce ¡Sí, hombre! No lo entiendo nada Me estoy riendo Sara en tu cara Ver si arme un corte Mira, voy sin fallo Es el hombre que susurra los caballos Vaya palitao, prima Ya me estoy riendo Porque tengo a canterino Es una batalla, colega No te lo tomes a pe... Bueno, tú tómatelo como quieras ¡Otro palizón! Te doy la de su vida en la improvisación Que no, que no, que da coraje Es más fácil taparte la zeta que maquillar tu imagen ¡Ay, mi madre! ¡Vaya palizón! La de su vida en la improvisación Sí, Sara He criado a una serpiente Que se ha hecho grande Y piensa que puede comerme ¡Fa! Vaya minutazo, loco ¡Vaya palizón! Es con es la improvisación Es con es que tienes esencia antigua, tío Y por eso yo disfruto tanto ¡Nadie lo auspiciaba! ¡Mírenlo! Mira que buena época del free, tío Época dorada, eh, tío Pobre, no vi en patrocinio Él era el niño pobre Y si no te gritan a ti No es solo por el nombre Es porque no le das el nivel Que aquí corresponde ¡No! Así que por favor No me estorbes Y no es un favor, loco Es una orden Y te fuiste a Red Bull Y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más Te quedaste conforme ¡No! Y que esto que es muy difícil ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete Con el lechico ni mete Soy el séptimo jinete Del apocalipsis ¡No! Han callado la manía de mi hermano Se cambia el micrófono de mano Se cambia... ¡Qué buena época, tío! De la izquierda a la derecha, mi hermano Trapeando con la izquierda o derecha Es igual de malo ¿Para qué? ¿Para qué lo cambias? Lo que aquí me flipa Es que se fija Y con qué micro tiene la mano O sea, con qué mano tiene el micro Perdón Ven, aquí trata de subirte a mi barco Yo soy el que pintó Incluso se salió del marco Y tú, pensando que esto era un arte abstracto Porque no lo veías Última posición para esta porquería Que no pasa ni en cobardía Ah, no, ahora es la novena Está más cerca de la mía Tu novena posición Y mi novena sinfonía ¡Tiempo! 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 Ey, que pare que hayas detallado Que tú sabes El Jace Cabreo, Jace Cabreo Es que yo soy el mejor del condado Yo Tú te aferras al pasado Porque ya te superé Y eso te duele demasiado Lo siento Yo La sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto Y me dices cosas que no me dices adentro Está mal, ¿entiendes? Real ante el instrumental No hay que mentir Siempre la verdad a la cara Me la tienes que decir Porque si te complicas Porque rapeas contra mí Te achitas Para mí solo eres unas papitas Que pasa extrañaba a su padre Querías ver mi carita Por favor Por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo Pero yo salí campeón Sin ni una falta de respeto Ya Por eso es que lo creo Pero habéis visto ahí Cómo cambia la construcción Y todo, bro Porque va mucho más al hueso, bro Peón sin ni una falta de respeto Por eso es que lo creo Y ahora ustedes lo verán en el video Cómo sería comprado Si es que él gana ese torneo Chavales, chavalas Se acabó Voy a buscar al trufo que salude Y a la mierda Y a la mierda Trufo Trufúsculo Ay, qué sueño tienes Trufo Ay, está dormido el pobre Trufo Ay, qué sueño Qué tío Qué mi amor Qué sueñito tienes, eh Nos vamos a ir a hacer pipi En un rato Saluda a Trufales, va Hola 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 Es verdad, hay que hacer un emoto del trufo, eh Qué sueño tienes, eh Ay, qué sueño tienes, eh Ustedes ya Toc 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 Y Toc Gracias.